¿Qué tal amigos? Gracias por visitar nuestro canal. Hoy les platicaré de la reconocida actriz, escritora y presentadora argentina Lucy Gallardo, recordada además de sus actuaciones por su matrimonio con el gran actor español Enrique Rambal, quien falleció en medio de un escándalo en casa de Mauricio Garcés. Lucía Élida Cardarelli nació el 13 de diciembre de 1929 en Buenos Aires, Argentina, donde debutó como actriz al participar en la película Todo un héroe en 1949. Tras hacer una cinta más en su país natal, viajó a México donde contrajo matrimonio con el histrión argentino Luis Aldaz, del que al poco tiempo se divorció. En 1952 volvió a casarse ahora con Enrique Rambal, con quien tuvo a su única hija, Rebeca Rambal. Tan solo tres años después de comenzar su relación con el actor de origen español, Lucy hizo su primera aparición en el cine mexicano con la cinta de Carne Somos. Tras esta participación consiguió otros papeles en diferentes films como El ángel exterminador, del director Luis Buñuel, El día de la boda, La bestia acorralada y Mate en León, solo por mencionar algunas. La actriz no solo hizo cine, también dio un salto a la pantalla chica. ¿Quién no la recuerda al protagonizar telenovelas como Mi esposa se divorcia, La casa de las fieras, El amor tiene cara de mujer y la última que fue Cautiva en 1986, donde compartió créditos con Julio Alemán, quien fue humillado por Libertad Lamarque para conseguir su primer papel. En los años 80, Lucy vivió en Los Ángeles, California y en Argentina, país donde produjo la novela La extraña dama y escribió el drama Cosecharás tu siembra. Fue hasta el año 2003 que Gallardo regresó a las telenovelas con la producción estadounidense Te amaré en silencio, protagonizada por Eduardo Yañez. Durante su etapa adulta, la artista se dedicó a la escritura y a realizar actuaciones esporádicas en cine y televisión. En el año 2005, Lucy se retiró del medio artístico debido a un padecimiento de enfisema pulmonar y falleció el 11 de agosto de 2012 en Los Ángeles, California a consecuencia de una insuficiencia respiratoria a los 82 años de edad. El nombre de esta extraordinaria primera actriz quedó escrito con letras de oro en la historia de la televisión, el cine y el teatro mexicano. Esto gracias a su enorme talento. Y bueno amigos, este fue un breve relato en la trayectoria de Lucy Gallardo. Les retiramos nuestro agradecimiento por el favor de su atención y los esperamos en nuestro próximo vídeo.